Leonardo Silva Revisorreo 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 Muchísimas gracias Por vuestra presencia Feliz mi corazón de estar otra vez con ustedes Y en este lugar que tanto amo El Teatro de Goyado Donde en 1972 Hace ya 21 años tuve la suerte De que ustedes me dieran una oportunidad De contarles Algunas de las cosas que el Señor me ha contado por el mundo Es un gran placer que ustedes estén esta noche Y también esta noche tengo La alegría, la inmensa alegría De que haya venido un Señor Al que ustedes aman tanto como yo Al que ustedes respetan tanto como yo Un hombre apasionado Por todas las cosas de la vida Como debe ser Muchísimas gracias maestro Juan José Arreola Esa pasión Arreola En un país que ha sido y sigue siendo Y seguramente será Una luz importantísima en mi vida Suelo decir Debo decir Me gusta decir Que me subo en todos los trenes Que me subo en todos los barcos que me dejen subir Me subo en todos los aviones que pueda subir Pero siempre bajo en México Porque México es el único espejo que me refleja entero Por eso Como diría el querido José Alfredo Si no le canto Me muero Si señor El México del Yaqui que sabe El México del Tarahumara que espera El México del Lacandón El México El México luminoso de Alfonso Reyes Borges solía decir Que Alfonso Reyes fue el hombre que mejor escribió Nuestra lengua De los dos lados del océano Después de tanto caminar Puedo decir Que hay una sola religión El amor Puedo decir Que hay un solo lenguaje El del corazón Puedo decir Que hay una sola raza La humanidad Y que hay un solo Dios Y está en todas partes Lo veo En los ríos Rápidos Ágiles A veces furiosos de Vietnam Donde nuestros hermanos Trabajan con el agua Hasta la cintura Hasta la cintura en los arrozales Lo veo en el silencio blanco De la Siberia Lo veo en más de una línea Del amado Borges Otro amor que compartimos Con el maestro Arriola Y con ustedes El querido Borges que decía Nadie rebaje Aqueja o reproche La tremenda sabiduría De aquel Que con magnífica ironía Me dio a la vez Los libros Los libros Y la noche A él Que se figuraba El paraíso En una biblioteca Lo veo al Señor En ese anticipo Del paraíso Que es el Caribe En la Guatemala Esotérica Lo veo en esa torre de Babel Contemporánea Que es Estados Unidos Lo veo En la ilustración De Europa En la precisión De los japoneses En la sabiduría Del oriente Siempre fue él El motivo De mi canción Tú mi señor Grandioso alfarero Que haces correr A la pantera Como nadie Que alimentas A cualquiera Con la lluvia Y a cualquiera Bendices con el sol Tú fuiste Eres y serás El motivo De mi canción Después de caminar Tu mundo Me da placer decir Yo vengo De todo el mundo Vengo De toda la gente Casi todo De la magia del pasado Y la furia del presente Yo vengo De la alegría Vengo de la libertad Del hijo Del hijo del carpintero Y del padre De la mar Soy el que anduvo Toca la campana Soy el que tienta Teresa con pan Y manzanas Soy el que vuela Tan alto Como las naranjas Soy el fango Y el volcán Soy la montaña Y la sal Soy el que ayer Caminó sobre el sol Y las aguas Yo soy el ángel Y a veces también El fantasma Soy el hermano De todos Y el hijo De Sara Yo soy La sombra Y la luz Yo soy Lo que seas Tú Soy lo que soy Porque sí Porque me da La gana En mi corazón Cristiano Suenan voces Musulmanas Suenan voces Musulmanas Hay budistas Y judíos En mi sangre Y en mi alma Mi sombrero Es cordobés Y mis botas Son Tejanas Mi guitarra Es japonesa Y mi canción Mexicana Acá hay una pequeña mentira Es obvio Que mis botas No son tejanas Maestro Arriola Era lo único Que me rimaba Con mexicana Pero son botas Amadas Cuando uno se mete Dentro de estas botas No le puede pasar Nada malo Porque están hechas Por nuestros niños Que son frutos De la canción Pero por supuesto Que hay mucho De México En mi canción Como hay mucho Del campesino Argentino De los cantores Uruguayos De los poetas Populares Latinoamericanos De los mineros De Chile Y de Bolivia De tanta gente Ustedes ven a uno solo Esta noche En el escenario Pero cantamos Muchos La luminosa Sombra De Rambó La mismísima Belleza Neruda La pasión De Lorca Los hermanos Judíos Los ortodoxos Judíos Que rezan Con un fervor Inimaginable En el muro De los lamentos Casi con tanto fervor Como los chamulas De ahí De San Cristóbal De las casas Pero con los años Han cambiado Sus ofrendas Ahora les llevan Al señor Huevos de gallina Y Pepsi Cola Lo que a ellos Les gusta mucho La Pepsi Cola Seguramente piensan Que Dios Se vuelve loco De alegría Con la Pepsi Cola De todos ellos Todos ellos dirían Nos dicen a través mío Todo lo que te sucede Todo Pasa por mi corazón Pasa por mi corazón Vos y yo Vos y yo Somos lo mismo Todas las cosas Son Dios Una vez Estuve cerca Y otras A veces Me perdí No es casual Que me suceda Lo que te sucede A ti El inefable El inefable Whitman Diría Me canto Y me celebro Me celebro Y me canto Y si me canto Y me celebro Te celebro Y te canto Porque cada átomo Que me pertenece Te pertenece Porque cada átomo Que te pertenece Me pertenece Porque vos y yo Somos la misma cosa O como lo decía Tagore Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Mas cuando el hombre canta Dios lo ama O como diría mi madre Cada cantor Es un soldado menos Por eso hay que cuidarse Del que no canta Porque algo esconde Yo le dije al líder Dios es mi único jefe Yo le dije al pobre Lo mismo que le digo al rico Cuenta conmigo Para arriba y para abajo Caminé Caminé por tu país Caminé por tu país Caminé por tu país Que los hombres nos encontremos Si señor Nacemos para encontrarnos Porque la vida Diría Vinicius de Moraes La vida es el arte del encuentro Encontrarnos Encontrarnos para confirmar Que la humanidad es una familia Y que habitamos un solo país Llamado Tierra Somos hijos del amor Somos hijos del amor Por lo tanto no es difícil Sospechar que nacemos Para la felicidad Fuera de la felicidad Son todos pretextos Además debemos ser felices Y me dijo Y me dijo Se le fue la mujer Que es un buen dato Yo no pensé que esa muchacha Era tan inteligente Porque la mujer Que pierde un hombre como este No sabe lo que gana Entonces mi madre Me preguntó duro Para que escuchara a mi hermano ¿Cuánta Cuánta gente hay en el mundo? Y le digo En ese momento Yo no te puedo decir Nadie puede decirlo Con exactitud Se calcula más o menos 5200 millones de seres humanos Y ella me dijo Y hay algunos que lloran Por uno solo Algunos dicen sí Algunos dicen no Que digan lo que digan Que de mi vida me ocupo yo Que digan lo que digan Que de mi vida me ocupo yo Te dejo la razón Me llevo la ilusión Nada vuela tan alto Como los sueños del corazón Nada vuela tan alto Como los sueños del corazón No importa del ayer No importa que vendrá La vida es el presente Y eternamente lo he de gozar La vida es el presente Y eternamente lo he de gozar Paloma donde el sol Comienza a florecer En tu silencio blanco Se crece el canto que yo soñé En tu silencio blanco Se crece el canto que yo soñé Algunos dicen sí Algunos dicen no Que digan lo que digan Que de mi vida me ocupo yo Que digan lo que digan Que de mi vida me ocupo yo Sí, señor Aflójate Aflójate Aquí no tienes que cuidarte Porque aquí no hay enemigos Aquí hay hermanos Porque nos juntamos por amor Aquí el tiempo no importa Porque señorea la eternidad Aquí no se blasfema Aquí se bendice Al odio no lo cultivo Por falso y traidor al amo Al odio no lo cultivo Por falso y traidor al amo Te hace ver como gigante Al más miserable enano Una guitarra Una guitarra Me basta para cantar lo que pienso Una guitarra me basta Para cantar lo que pienso No me interesa el paquete Sino lo que trae adentro De donde hay sol De donde hay sol De ahí yo soy Donde va él Yo voy también No se puede construir Encadenado al miedo No se puede construir Encadenado al miedo La libertad La libertad es la herramienta Y la justicia el cimiento Yo soy de los que caminan Yo no soy de los que marchan Yo soy de los que caminan Yo no soy de los que marchan Nunca voy con los que lloran Y siempre con los que cantan De donde hay sol De ahí yo soy Donde va él Yo voy también Mi canción no necesita auspicio de Pepsi Cola Por la gracia del Señor Mi canción camina sola Va llegando a mis hermanos Cuando tiene que llegar Mi canción no tiene apuro Yo creo en la eternidad Que unos lleven los laureles Que otros se lleven la copa Que yo me doy por bien pago Haciendo lo que me importa Soy amigo del que guarda Y enemigo del que esconde Y no canto por cantor Sino que digo Por hombre Si Señor Esquivando a la razón que no me deja volar Sin padrinos ni banderas Pude llegar hasta acá Viniendo de por ahí Después de andar por allá Pude aprender muchas cosas Pero ante todo A olvidar Dice nuestro Martín Fierro Olvidar cosas malas también Es tener buena memoria El olvido es una gentileza de Dios No pienso en el más allá Yo vivo en el más acá Me sobra lo que no soy Lo que fue y lo que vendrá El día que yo me muera El día que yo me muera No habrá que usar la balanza El día que yo me muera No habrá que usar la balanza Para velar a un cantor Con una canción alcanza Perdón si me propasé Perdón si me propasé Y me puse moralejo Perdón si me propasé Y me puse moralejo Nadie puede dar consejos No hay hombre que sea tan viejo De donde hay sol De donde hay sol De ahí yo soy Donde va él Yo voy también Yo voy también Yo voy también Bienaventurado el que agradece a Dios Un dolor es dividirlo Y compartir una alegría Es multiplicarla Bienaventurado Los mansos Que heredarán la tierra Pero manso no es solo El que no quiere la guerra Sino también El que trabaja por la paz Porque la sociedad humana Está tan mal Por las fechorías De los malos Como por el silencio Cómplice de los buenos Bienaventurado El que no cambia el sueño De su vida Por el pan de cada día Bienaventurado El Mahatma Gandhi Que le demostró al mundo Que no hay arma más poderosa Que el amor Por eso hace casi Dos mil años Que estamos festejando El cumpleaños de Jesús Noel de Herodes Bienaventurado este lugar Y este momento Porque la vida es aquí Y ahora Y contigo Amigo mío Bienaventurado Si el hombre es lo que ama Y eso es Porque lo que el hombre odia No es él Es su enemigo Si el hombre es lo que ama Yo soy Entre muchas cosas Los duendes de la guitarra Los fantasmas de la copla Él vino con los amigos Las madrugadas Con lluvia Las mañanas de mi madre Y la tarde en la llanura Si el hombre es lo que ama Si el hombre es lo que ama Yo soy Entre muchas cosas La primavera en el sur Los caballos Las gaviotas La esperanza Que me empuja a vivir Todos los días El horizonte El sol Y la invencible alegría El Señor no nos va a preguntar Que hicimos con el dinero Sino que hicimos con la alegría Inevitable para vivir Si el hombre se lo conoce Si el hombre se lo conoce Por todo aquello que ama A mí me conocerán Por el fuego y la montaña Por el invicto silencio Por la libertad sagrada Por la sublime locura De hacer lo que tengo ganas Si el hombre se lo conoce Si el hombre se lo conoce Por todo aquello que ama A mí me conocerán Por la magia de la pampa Por Atahualpa, Yupanqui, la milonga Y Néstor Feria Mas nunca sabrán de mí Tanto como por Elena Sí, señor Érase un niño que cada mañana de la vida Salía a caminar las calles del mundo Para convertirse en lo primero que veía Es decir, que por el monte era el monte Y por el río era el río Hasta que una noche por una mujer Se convirtió en un hombre Que cada mañana de la vida Sale a caminar las calles del mundo Para convertirse en lo primero que ve Principalmente un niño Los paisanos de mi pueblo hablan de uno a la vez Los paisanos de mi pueblo hablan de uno a la vez Pero su palabra es pacto que nadie puede romper Se acomodan de uno a la vez Se acomodan con lo poco que la vida les dejó Arman su propio cigarro Tocan su propio acordeón Los paisanos de mi pueblo Cuando tienen un dolor Los paisanos de mi pueblo bailan hasta desmayar Los paisanos de mi pueblo bailan hasta desmayar Y en el estado de la mar Y en el estado de la mar Suelen jugarse la vida cuando tienen la razón Pero se caen de rodillas Frente al invencible amor Frente al invencible amor Los paisanos de mi pueblo Piensan con el corazón Piensan con el corazón Pues saben que la cabeza Es la muerte del amor Pues saben que la cabeza Es la muerte del amor Mi abuela discutía siempre con mi abuelo Un día le pregunté Abuela nunca te llevaste bien con el abuelo Y ella me dijo Una noche Después de mucho conversar Llegamos a la conclusión Que solamente nos separaban las ideas Entonces dejamos de pensar en homenaje al amor En esos años nacieron tus siete tíos La maestra de mi pueblo era Dorotea Era muy respetada Por eso cambió de pueblo a ver si tenía más suerte Mi pueblo tenía una sola calle Un día llegó un alcalde progresista Que la hizo de un solo sentido Es decir que los que nos fuimos Nunca pudimos volver sin cometer una infracción En el pueblo había un solo caballo Lo que quiere decir que cada vez que había un incendio Los bomberos tenían que esperar Que el lechero acabara con el reparto Los bomberos eran tres El gordo Campagnoli Que era loco por los animales Cagliolo Que era loco por el vino Y el turco Alejandro Que era loco Le pedía el sol prestado a las flores Y hablaba con las palomas Mi abuela Mi abuela decía El que habla con las palomas No está loco Sino terriblemente enamorado Los paisanos de mi pueblo Nunca dejan de soñar Porque el sueño Dios Al que ustedes llaman Dios Sí señor ¡Sí señor! Hace un momento dije Atahualpa Yupanqui Y si dije Atahualpa Yupanqui Dije el mejor Heredero directo De José Hernández Es decir Del padre del Martín Fierro Aquel que decía Cantándome he de morir Cantándome han de enterrar Y cantando he de llegar al pie Del eterno padre Desde el vientre de mi madre Vine a este mundo a cantar El querido Atahualpa Alguna vez dijo para siempre No sé si mi canto es lindo Si saldrá medio triste Nunca fui sorsal Ni existe plumaje más ordinario Yo soy pájaro corsario Que no conoce la alpiste Vuelo porque no me arrastro Que el arrastrarse es la ruina Han ido en árbol de espinas Lo mismo que en cordillera Sin escuchar la soncera Del que vuela lo gallina Aunque mucho he padecido No me engrilla la prudencia Es una falsa experiencia Vivir temblándole a todo Cada cual tiene su modo La rebelión Es mi ciencia Cuando me dicen Señor Agradezco el homenaje Mas soy gaucho entre el gauchaje Y soy nada entre los sabios Y son pa' mí los agravios Que le hagan al paisanaje La sangre tiene razones Que hacen engordar las venas Pena sobre pena Y pena Hacen que uno pegue el grito La arena es un puñadito Pero hay montañas de arena Cuando me dicen Señor Agradezco el homenaje Cantor que canta a los pobres Ni muerto sea de callar Pues donde vaya a parar El canto de ese cristiano Siempre hay que haber Un paisano Que lo haga resucitar No me nombren que es pecado Que no comenten mis trinos Yo me voy con mi destino Pa'l lado donde el sol se pierde Tal vez alguno se acuerde Que aquí cantó un argentino Atahualpa Chupangue Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar En el valle, la montaña En la pampa y en el mar Cada cual con su trabajo Con su sueño Cada cual con la esperanza Adelante y los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Gente de mano caliente Gente de mano caliente Por eso de la amistad Con un lloro pa' llorarlo Con un rezo pa' rezar Con un horizonte abierto Con un horizonte abierto Que siempre está más allá Y esa fuerza Va a buscarlo con tesor Y voluntad Cuando parece más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y así seguimos andando Curtidos de soledad Nos perdemos por el mundo Nos volvemos a encontrar Y así nos reconocemos Por el lejano mirar Por las coplas que mordemos Semillas de inmensidad Y así seguimos andando Curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos Pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Y una hermana muy hermosa Que se llama Libertad 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 Si, señor Y con Serrat Y fue la última vez Que nos dimos la fiesta Maravillosa de escucharles Sus experiencias Como le debo Al maestro Arriola Una mañana Creo que el desayuno Más luminoso de mi vida En el Distrito Federal El universo Siempre está dispuesto A complacernos Por eso estamos rodeados De buenas noticias Cada mañana Es una buena noticia Cada hombre justo Es una buena noticia Cada niño que nace Es una buena noticia Esto lo aprendí de mi madre Que fue la primera buena noticia Que recibí Cuando cumplí 37 años Le mandé un telegrama Diciéndole La primera vez Lo decidiste vos Sin consultarme Ahora yo decido Los 37 años Que vuelvas a ser mi madre Es decir Que era mi madre dos veces Es como lo que solemos decir Que un padre jesuita Es padre dos veces Mi madre se llamaba Sara La elegí como madre Por la misma razón Por la que Dios La eligió como hija Nunca pudo ser inteligente Porque cada vez Que estaba por aprender algo Llegaba la felicidad Y la distraía Nunca usó agenda Porque solo hacía Lo que amaba Y eso Se lo recordaba el corazón Hay que animarse al silencio A donde trabaja Dios Hay que animarse a la vida Para cantar la canción Que es el espejo de Dios Dejar mi día en tu noche Para cantar la canción Hay que ser uno con todos Para cantar la canción Para cantar la canción Para cantar la canción Hay que andar por todas partes Hay que perder todo el miedo Para cantar la canción Para cantar la canción Hay que ser uno con nadie Hay que perder todo el miedo Para cantar la canción Para cantar la canción Para cantar la canción Para cantar la canción Hay otro mundo De palmeras y caballos Donde el hombre solo es dueño De lo que hace con sus manos Ese es el mundo que el Señor nos ha dejado Un mundo donde no existen perdedores ni soldados Ese es el mundo sin esclavos ni banderas Un mundo sin alambrados Donde todo es una fiesta Hay otro mundo Que no ven los noticieros Donde la gente convive Y crecen los duros negros Hay otro mundo Donde nadie vence a nadie Y la vida se desliza Como el pájaro en el aire Hay otro mundo Donde el tiempo no interesa Y la familia de uno está en la naturaleza Ese es el mundo que el Señor nos ha dejado Un mundo donde no existen perdedores ni soldados Ese es el mundo sin esclavos ni banderas Un mundo sin alambrados Donde todo es una fiesta Hay otro mundo Que no ven los noticieros Donde la gente convive Y crecen los duros negros Sí, señor Dicen que vino del desierto Y que iluminó al pueblo en plena madrugada Dicen que las flores estallaban por donde pasaba Que las casas se embellecían con los colores más amorosos Que el humo de las chimeneas era perfumado Que a su paso se abrían todas las ventanas Y todos, misteriosamente Cantaban la misma canción Dicen que el comisario salió a la calle Con el corazón en la mano Para ofrecérselo a cualquiera Él Que odiaba a todos Hay quien dice que todavía olía Aquella vieja y lejana carpintería De la que habla el libro sagrado Hay quien asegura que era un ángel Y es posible porque solo un ángel Podía sacar peces del río seco Y multiplicar los panes con una mirada Dicen que se fue Caminando sobre las aguas Tres años después Los marineros nos contaron Que del otro lado del mar No lo entendieron Por eso fue Crucificado Yo solo sé Que nada volvió a ser igual Desde aquella noche En mi querido pueblo Decía el querido Whitman Aquel que camina Un solo metro sin amor Avanza amortajado Mil metros Hacia su propio funeral Mi amor Yo sé Que no lo sabes Nadie puede saberlo Misteriosa es la causa Que provoca el encuentro De tu sueño De tu sueño Y mi sueño De tu hueso El resumen El resumen El resumen Del trabajo fecundo Del misterioso tiempo Que te ha ido forjando Desde aquella mañana Que el hombre fue creado Que el hombre fue creado Que el hombre fue creado Anterior a nosotros De tu sueño Que el hombre fue creado Que el hombre fue creado Que el hombre fue creado Que la música fue creado Que la música fue creado Somos hijos del que separó la luz de las tinieblas por lo tanto este es nuestro mundo y la humanidad nuestra familia y vean que familia por decir algo somos hermanos de Salomón aquel que decía de que vale el pesar si no puedo cambiar los tiempos del Señor pero me queda la alegría de hacer el bien en el tiempo que sea somos hermanos de Jesús el que sabía que llegaría este día en que los hombres se acercan a la palabra como los animales sedientos al agua porque ahora cambiamos o desaparecemos somos hermanos de Gibran, Jalil Gibran que nos recordó que nuestros hijos no son nuestros hijos sino son hijos de la vida vean que familia somos hermanos de Kant el que proponía una sola aristocracia, la del espíritu y un solo privilegio la inteligencia somos hermanos de Freud por el que sabemos que llevamos un inquilino nuestro que se llama el inconsciente que nos mete muchos problemas pero que también nos dicta la poesía y las canciones somos hijos hermanos de Neruda para llegar a ti mis palabras se adelgazan como las huellas de las gaviotas en la arena ese es nuestro hermano somos hermanos de Heráclito aquel que sabía que no bajaremos dos veces al mismo río porque no nos bañarán dos veces las mismas aguas la vida es cambio constante un día te levantarás y todo habrá cambiado entonces deberás cambiar o habrás vivido en vano somos hermanos del inefable Borges es en vano que golpes la puerta decía estamos adentro somos hermanos de Demócrito el que se hizo quemar los ojos para poder pensar porque decía que el mundo era tan bello que lo distraía somos hermanos de Rilke el que se preguntaba al final de un poema magnífico ¿quién habla de victorias? sobreponerse es todo somos hermanos del Inyután que al final de su vida se ocupó estuvo ocupado en dos tareas maravillosas primero encontrar algo querible en cualquier ser humano y segundo encontrar belleza en cualquier rincón que mirara y lo consiguió somos hermanos de Antonio Machado que no nos permitía ningún pretexto dices que nada se crea alfarero a tus cacharros haz la copa y no te importe si no puedes hacer barro y como si esto fuera poco habitamos un palacio de cinco continentes y tenemos todo el tiempo que hay vea que familia este es el mundo precioso de las aves y el león donde la tierra es sagrada porque es la tierra de Dios donde el viento donde el viento trae noticias del pasado del abuelo donde el hombre se recrea por milagro del amor donde el hombre se recrea por milagro del amor este es mi mundo este es mi mundo el que decía no creo en la vida de lo que no se ama ni en la muerte de lo amado vean que familia somos hermanos de la madre Teresa la que sabe que el lugar del hombre está donde sus hermanos lo necesitan este bosque y ese río este mar y esas ballenas son hermanos de la sangre que nos corre por las venas este polvo son los huesos de tu padre y de mi abuela como Cristo ahora vive en el amor de Teresa como Cristo ahora vive en el amor de Teresa este es mi mundo tu mundo nuestro mundo este es el mundo donde nos puso Dios el mundo el mundo de las orquídeas el mundo de los tiburones vean que casa vean que familia el mundo el mundo donde dentro de muy poquitito se va a poder cambiar cualquier parte dañada del cuerpo humano cualquier parte donde los novios festejarán su luna de miel en el espacio el mundo donde todo es posible a través del amor el motor de todas las maravillas el mundo del Amazonas el mundo de Baudelaire el mundo de Leo Ferré que cantó como nadie somos hermanos de Cantinflas el que decía yo no quiero acabar con los ricos sino con los pobres y me gusta mucho que la gente se ría pero me gustaría que se riera después de haber comido vean que familia para vos y para mí sale el sol cada mañana sobre el mundo de palmeras, de gaviotas y manzanas el mundo que es una fiesta donde amamos y cantamos como quiere nuestro padre que es el padre del venado como quiere nuestro padre que es el padre del venado este es mi mundo tu mundo nuestro mundo este es el mundo donde nos puso Dios imaginen imaginen al pato silvestre que guía a su cría imaginen al ciervo salvaje del norte a la paloma al borde de la ventana de la mujer amada imaginen a la vaca de la pradera al cerdo que busca en la basura a la estrella lejana y en la cercana flor reconozco en ellos y en mí la misma ley la presión de mi pie sobre la hierba despierta mil afectos estoy enamorado de todo lo que crece al aire libre de los que viven junto al ganado de los que conocen el canto del bosque de los que sienten el sabor del océano de los que construyen bellas casas sobre este bello planeta porque te pregunto de que te serviría la bella casa que has levantado si no hubieses tenido este beso planeta donde posarlas amo lo positivo de la ciencia sus precisiones y claridades estoy agradecido a los que piensan poemas en las ciudades y a los que construyen aviones precisos que me acercan el mundo y sus camellos el mundo y sus mares los mares que cruzan los barcos que construyen los hermanos para los que ahora canto mi canción que mundo mejor que este donde brilla el cielo azul donde una mujer te espera y no hay nadie como tú donde el campesino puede hacer que la tierra cante y Dios mismo te acaricia con la lluvia y con el aire y Dios mismo te acaricia con la lluvia y con el aire entonces este es mi mundo tu mundo nuestro mundo este es el mundo donde nos puso Dios si señor bello mundo Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo buscó la casa del zapatero y le dijo hermano soy muy pobre no tengo una sola moneda encima estas son mis únicas sandalias y están rotas si tú me hicieras el favor el zapatero le dijo estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar el señor le dijo yo podría darte lo que tú necesitas el zapatero desconfiado viendo un mendigo le dijo tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz el señor le dijo yo puedo darte diez veces más que eso pero a cambio de algo a cambio de qué bueno a cambio de tus piernas y para qué quiero yo diez millones de dólares si no voy a poder caminar entonces dijo el señor puedo darte cien millones de dólares a cambio de tus brazos el mendigo respondió para qué quiero yo cien millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo entonces el señor le dijo yo puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos el zapatero pensó poco y respondió para qué quiero yo mil millones de dólares si no voy a poder ver la cara de mi mujer de mis hijos de mis amigos entonces el señor le dijo ah hermano hermano qué fortuna tienes y no te das cuenta yo no sé quién va más lejos la montaña o el cangrejo a ver el coro por favor pobrecito mi patrón quien sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse pobrecito mi patrón pobrecito mi patrón pobrecito mi patrón como se nota que hoy hay muchos patrones yo me di cuenta porque cuando hay muchos patrones en el teatro el coro tiene más peso como que tiene más autoridad además es bueno que las patrones que son mis colegas porque siempre he sido patrón de mi vida canten esta canción porque es un verdadero exorcismo ahí vamos eh pobrecito mi patrón más que el oro es la pobreza lo más caro es la existencia pobrecito mi patrón mi hermano no estaba muy de acuerdo con esta canción mi hermano fue comunista hasta que el capitalismo le dio una oportunidad y es comprensible porque el joven que no es socialista no tiene corazón y el adulto que no es conservador no tiene cerebro mi hermano decía el dinero lo hace la felicidad pero la pobreza menos y ya que no voy a ser feliz de ninguna manera yo prefiero pasar esta desdicha que es la vida con comodidad cuando yo salí de mi pueblo dejé una novia cuando regresé encontré una cuñada ni ser a mi hermano veinte años después viendo en lo que se había convertido mi cuñada mirándola le dije a mi hermano gracias una noche mi cuñada le preguntó a mi hermano de donde venís a esta hora y mi hermano le dijo no me hagas acordar porque me vuelvo lo que ya no sabía que pretexto inventar porque siempre llegaba tarde una madrugada mi cuñada furiosa abrió la puerta y encontró a mi hermano detrás de un montón de caracoles diciéndoles vamos, vamos, vamos que no llegamos nunca cuando mi sobrino cumplió doce años mi hermano le dijo sentate ahí que ya es hora de hablar del sexo y mi sobrino le dijo ok, ¿qué quieres saber? antes de tener lana mi hermano trabajaba en el correo una tarde le pidió dos horas de permiso al jefe y el jefe se las negó mi hermano le dijo le estoy pidiendo dos horas de permiso porque voy a ser padre hubiera empezado por ahí dijo el jefe vaya, tomese el tiempo que necesite y mucha suerte como a las cinco horas volvió mi hermano y el jefe le preguntó ¿qué tal? sensacional niño o varón qué sé yo, viejo ahora hay que esperar nueve meses en un baile del aniversario del pueblo mi hermano borracho sacó a bailar a una gorda de negro que le dijo que no por tres razones primero porque no sé bailar segundo porque usted está borracho y tercero porque soy el obispo en mi pueblo había un solo ladrón y un solo policía lo que quiere decir que cada vez que nos faltaba algo ya sabíamos quiénes podían ser cuando comenzaron a pasar la propaganda de Malboro en mi pueblo se vendieron más caballos que nunca mi abuelo persiguió a las muchachas hasta los 90 años pero ya no se acordaba para qué usted bebe mucho le dijo el médico a mi abuelo que tenía el mal de Parkinson y mi abuelo le dijo no crea doctor se me cae bastante se pasaba todo el día frente al televisor mi tía lo levantaba lo sentaba en su sillón le encendía el aparato y ahí se quedaba el viejo como hipnotizado todo el día pero nunca sabía que estaba viendo una tarde me sorprendió porque le pregunté ¿qué estás viendo abuelo? y él me dijo básquetbol ¿y cómo va el partido? 86-84 ¿y quién gana? 86 era tan lógico era un genio para los números pasábamos por un campo y de una sola mirada te decía acá hay 374 vacas ¿y cómo haces para contar tan rápido abuelo? es muy simple cuando le presenté a mi mujer no le gustó por eso le dijo al despedirse yo jamás olvido una cara pero creo que en su caso haría una excepción una mañana un marinero alemán le dijo dame esos tres o cuatro hielos y te hago un barco mi abuelo le dijo dame a tu hermana y te hago la tripulación pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo solamente lo barato se compra con el dinero pobrecito mi patrón lo importante no es el precio sino el valor de las cosas pobrecito mi patrón dominaré su manera y así nadie se libera pobrecito mi patrón pobrecito mi patrón que me importa ganar diez si se contar hasta seis pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo aprende del agua porque el agua es humilde y generosa con cualquiera aprende del agua que toma la forma de lo que la abriga en el mar es ancha angosta y rápida en el río apretada en la copa sin embargo siendo blanda orada la piedra dura aprende del agua que por graciosa se te escurre entre los dedos tan graciosa como la espiga que se somete a los caprichos del viento y se dobla hasta tocar con su punta la tierra pero pasado el viento la espiga recupera su erguida postura mientras el roble que por duro no se doblega es quebrado por el viento se blando como el agua para que el señor pueda moverte graciosamente en cumplimiento de tu destino y serás eterno como él porque solo el que se deja trascender por lo trascendental será trascendente por eso pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo el único pobre es el que no vive y no vive el que está distraído de Dios su padre que es rico sí señor mientras tú dormías el señor preparó las maravillas de este día el sol que estalla en tu ventana la manzana que brilla en el árbol el amor redondo que es esa naranja si todo es nuevo ¿por qué no serlo tú también? no le tengas miedo a la soledad que solo por ella te conocerás cruza sin temores por la oscuridad después de la noche amanecerás vaya donde vayas siempre es tu país vive tu presente y serás feliz anda tranquilo sin preocuparte Dios va contigo a todas partes no hay mejor alivio para el corazón Sueña, sueña, sueña No dejes de soñar Tu sueño del presente Será tu realidad Ayer soñé que podía Y hoy puedo Vuela, vuela, vuela No dejes de volar Que tu sueño decida Donde quiere llegar Anda tranquilo Sin preocuparte Dios va contigo A todas partes Sí, señor Un hombre tenía dos hijos El menor le dijo Padre, yo quiero la parte de la hacienda que me corresponde ahora Entonces el padre vendió la hacienda Y le dio la parte al hijo menor que la requería Este se fue por ahí Anduvo haciendo Una vida libertina Hasta que se quedó sin dinero Entonces decidió volver a la casa de su padre Que lo recibió Amorosamente Él le dijo Padre Yo no merezco esta recepción Porque he pecado ante ti y ante el Señor Igual el padre hizo poner anillos en sus manos Sandalias en sus pies Incluso hasta mandó matar Al novillo cebado Que eso se hacía solamente En esa época En ocasiones Excepcionales Cuando volvió el hijo mayor del campo Le dijo Padre No entiendo nada Siempre estuve a tu lado Trabajé contigo Nada te pedí Nunca hiciste una fiesta para mí Sin embargo para este vago Entonces el padre le dijo Deberías estar feliz Porque estamos festejando A un hermano que estaba perdido Y ha recuperado el camino Deberías estar feliz Porque estamos festejando A un hijo que había muerto Y ha vuelto a la vida El mal Si digo el mal Yo soy el miedo El sol Si digo el sol Yo soy el fuego Dolor Dije dolor Y del dolor fui prisionero Amor Yo dije amor Y fui color Libre en el cielo Morir Digo morir Y soy la bruma Vivir Digo vivir Y soy la luna Llorar Dije llorar Y el padre Fui de toda duda Cantar Dije cantar Y fui la luz Y la fortuna Que no Digo que no Y soy esclavo Que si Digo que si Y soy el amor Aquel Yo dije Aquel Y al separar Yo fui el pobre Mujer Dije mujer Entonces fui Y soy El hombre Sí señor Yo sigo Caminando por el mundo Que a pesar de tanto Homicida Y tanto suicida Sigue siendo un paraíso Me gusta volver a ver A las ballenas grises De la Baja California Me gusta volver a visitar A los pingüinos De la Tierra del Fuego Me gusta volver a gozar El vuelo del cóndor En la cordillera Me gusta nadar Con los delfines En Cancún Me gusta jugar Con los pelícanos Donde sea De vez en cuando Me gusta volver Al Ecuador Para sentarme Principalmente En sábado Frente al Cotopaxi El Volcán Sagrado Me gusta volver a París Porque en París Con seguridad Me encuentro con el arte Es decir Rodin O Marcel Marceau Y me gusta volver a Calcuta Porque en Calcuta Inevitablemente Uno se encuentra Con la alegría Es decir Con la madre Teresa Me gusta volver a Amsterdam Donde la libertad Es algo tan natural Como el aire que respiramos O a Roma Donde en 1974 Tuve la suerte De conocer al maestro Artur Rubinstein Estaba en el otoño De Roma En el campo de Fiore Tirándole migajas A las palomas Con su mujer Me acerqué Y le dije Le pregunté Usted es el que yo creo Y él me dijo Yo soy el que tú quieras Entonces Usted es el maestro Le dije Me dijo No, no Maestro es aquel Que te puso delante Mío Y a mí delante de ti Yo soy solo Rubinstein De vez en cuando Me gusta volver al África Para volver a gozar Al león en libertad Espléndido Debajo del sol Del mediodía Para cruzar Por algunas aldeas africanas Hay que dejar Un presente Una especie de impuesto Que generalmente Es un hombre De la caravana Porque a las negras Le gustan los blancos Como a los alemanes Le gustan las morenas Y a las morenas Luis Miguel Me gusta volver Al mar muerto Donde los eseños Iniciaron al Jesús Que me salvó la vida Me gusta la Jordania Donde saben Que si tu mal No tiene cura Para que quejarse Y si tu mal Tiene cura De que quejarse Me gusta volver A los derviches Mendicantes En las afueras De Terán Uno de ellos Me dijo alguna vez Estaba sentado En medio de un basurero Le pregunté Cuál era el lugar Que más le gustaba Y me dijo Este Porque aquí Me trajo el Señor ¿Quién podría haber elegido Un lugar mejor para mí? Me gustan los shadows Aristócratas de la eternidad Que bordean el Ganges El sagrado Ganges Por ahí Cerquita La señora Indira Gandhi Tenía la amabilidad De invitarme muy seguido A desayunar A cambio Que yo le contara Cosas de Eva Perón A la que admiraba Cuando me quedé Sin Sin historia Se las empecé a inventar Pensando que no se iba a dar cuenta Como a los 15 días Me dijo Oye Te invito mañana A desayunar Y sigue contándome Cosas de Evita Aunque sean inventadas Me gusta visitar A los beduinos Del Negev Descendientes De los que ayudaron Al libertador Moisés En el éxodo En el magnífico éxodo Me gusta volver a Egipto Donde Hermes Trismegisto Sospechó Sospechó al infinito Cuando estuvo Borges En Egipto Contaba Ahí cerquita De una pirámide Se arrodilló Levantó un puñado De arena Lo cambió de lugar Y sintió que había Cambiado el curso De la historia Me gusta volver Al Japón laborioso A la China Misteriosa Donde siempre me encuentro Alguna maravilla Por ejemplo Este poema De la época De Lipo Maldije Maldije a la tormenta Que te asustaba Maldije al viento Que te despeinaba Maldije a la lluvia Que te mojaba Maldije Hoy golpeaste a mi puerta Y bendije a la tormenta Que te trajo Y bendije a la lluvia Cuando te sacaste El vestido mojado Y bendije al viento Que apagó la lámpara Bendije En Buenos Aires Que es el capricho De mi corazón Ernesto Sábato Me dijo Hablando de Borges Hay que desconfiar De los genios Porque a veces Se hacen los muertos En el Bogotá De García Márquez Me enteré Que cuando ganó El premio Nobel Los periodistas Corrieron a la casa De su madre A ver que opinaba Y la madre dijo Yo no sé nada De literatura Yo lo único que sé Que mi hijo Tiene muy buena memoria Porque todo eso Que escribió Se lo contaron Esto me recuerda Que Nuestro querido Juan Rulfo Cada vez que le preguntaban Por qué no había escrito En tantos años Decía Porque la gente Que me contaba Las historias Se murió Me gusta Reencontrarme Con las ardillas Del Central Park Y con las maravillas Del Museo de Arte Moderno Del Metropolitan Del Guggenheim El año pasado Ahora voy para allá Mañana vamos para Nueva York Porque voy a cantar Otra vez en el En el Lincoln Center El año pasado Que fue la primera vez Que canté En el Lincoln Center Después del concierto Un periodista Del New York Times Me dijo Estoy de acuerdo En todo lo que dijo Esta noche En el escenario Señor Cabral Excepto en que Dios siempre es justo No siempre Dios es justo Usted debe reconocer Que a veces Está como distraído Le pedí un ejemplo Y me dijo Usted Si Dios fuera justo Usted tendría que tener Tanta difusión Y tanto éxito Como Julio Iglesias Era la primera vez Que yo encontraba Un periodista Al que yo le gustaba Tanto como Julio Iglesias Si era un tipo normal Tenía su bigote Entonces Le pregunté ¿Usted cree que Dios Sabe todo? Y me dijo Por supuesto Si no lo sabe Entonces Le dije El señor sabe Que Julio necesita Más dinero Que yo para vivir Por eso le dio Más éxito Pero cuidado También el señor sabe Que yo necesito Más libertad Que Julio para vivir Y por eso me hizo Más libre Si señor Dice el gaucho De la pampa Donde comencé a cantar Dice el gaucho Que cuando el caballo Es de uno No lo tenemos que atar Si la tenés que cuidar tanto Todavía no es tu mujer Una tarde mexicana Me dijo Laura Esquivel Una tarde mexicana Me dijo Laura Esquivel A la mesa y a la cama Solo se llama una vez A la mesa y a la cama Solo se llama una vez Tenés que estar atento Tenés que estar atento Porque por ahí Te quedas afuera De la fiesta La sierra Tarahumara A una niña Le escuché En la sierra Tarahumara A una niña Le escuché Pa' qué voy a tener hambre Si no tengo que comer Pa' qué voy a tener hambre Si no tengo que comer Al costado de Florencia Un jesuita me enseñó Al costado de Florencia Un jesuita me enseñó Que es mejor que uno no pida Aquello que nunca dio Que es mejor que uno no pida Aquello que nunca dio San Agustín aconsejaba Solo pide justicia Pero sería mejor que no pidieras nada O dicho de otra manera No interrumpas con tu pequeña cabeza La grandiosa tarea del Señor Decía mi abuela en sus oraciones Señor Te pido perdón por mis pecados Ante todo por haber peregrinado A tus muchos santuarios Olvidando que estás presente En todas partes En segundo lugar Te pido perdón por haber implorado Tantas veces tu ayuda Olvidando que mi bienestar Te preocupa más a ti que a mí Y por último Te pido perdón por estar aquí Pidiéndote que me perdones Cuando mi corazón sabe Que mis pecados me son perdonados Antes que los cometan Tanta es tu misericordia Altísimo Señor Los gitanos de Sevilla Nunca dejan de cantar Los gitanos de Sevilla Nunca dejan de cantar Que es mejor gastarse andando Que cuidarse en un lugar Que es mejor gastarse andando Que cuidarse en un lugar Dicen los hombres barbados Del desierto de Negev Dicen los hombres barbados Del desierto de Negev Que aunque uno esté dormido No deja de amanecer Que aunque uno esté dormido No deja de amanecer En la India milenaria De los viejos aprendí En la India milenaria De los viejos aprendí Que solo aquel que ha vivido Tiene derecho a morir Que solo aquel que ha vivido Tiene derecho a morir Por el mundo caminado He podido comprobar Por el mundo caminado He podido comprobar Que el que fácilmente halaga Fácilmente insultará Que el que fácilmente halaga Fácilmente insultará Por el tiempo que he vivido Yo les puedo asegurar Por el tiempo que he vivido Yo les puedo asegurar Que el amor nunca se muere Solo cambia de lugar Que el amor nunca se muere Solo cambia de lugar Sí, señor Estamos benditamente condenados al amor El amor que nos puebla Y nos rodea Porque es la razón del universo La razón de la vida El mismísimo Dios Amigo mío Quiero ser sucio De tu esperanza No de tu odio Ni de tu odio No hay que ser pobre Para alegrar a Dios Porque el Señor No tiene problemas sociales Por eso el sol y la lluvia Son para todos Dios te quiere feliz Y para ser feliz Hay que hacer lo que uno ama Y el amor te acerca a todo Porque el amor es valiente Es la antítesis del miedo Que es el peor dictador Por eso Amigo mío Quiero ser socio De tu esperanza No de tu odio A ver el coro Amigo mío Quiero ser socio De tu esperanza De tu esperanza No de tu odio Ni de tu odio Es un pacto Es un contrato cantado Como debe ser Para vivir mejor Hay que ser mejor Nadie puede hacerlo Por vos Si cada uno cuidara su árbol El bosque sería Maravilloso Alguna vez Un presidente Le dijo a mi madre El día que se la presenté Que gusto de conocerla Sara En que puedo ayudarla Y mi madre le dijo Con que no me moleste Es suficiente ¿Qué más podemos pedir De lo que nos da el Señor? Tanto que no podemos Utilizarlo todo Recuerden el maravilloso mundo Y la maravillosa gente Que rodea este bello teatro Desde aquí hasta Villín Hasta la tierra del fuego Donde es tan poca la gente que hay Que uno está Condenado a pensar El maestro baja al discípulo Cuando el discípulo está preparado Para recibir al maestro Por eso Jesús decía Muchos serán los llamados Y pocos los elegidos Decía Hablaré para el que entienda La vida es hambre o festín Tú eliges Hace muchos años Entre muchas cosas que Compusimos con mi madre Yo le puse música A un texto de ella Lamentablemente con los años Olvidé la música Pero decía esto Tú te enojas Con la lluvia Porque te moja Yo me alegro Porque me despierta Tú te enojas Con el viento Porque te despeina Yo me alegro Porque me empuja Está claro Que mi vida No le conviene A tu muerte El que no está dispuesto A perderlo todo No está preparado Para ganar Nada La vida es abundancia Porque Dios es abundancia Entonces la pobreza No es una virtud Salvo que favorezca Tu libertad Como en el caso De San Francisco De Asís Bien lo sabía Esto el viejo Lao Tse Mano ocupada Mano perdida Se podría decidir El conquistador Por cuidar su conquista Se transforma en esclavo De lo que conquistó Es decir Que jodiendo Se jodió Diría Salomón Goza las cosas Pero no te encadenes A ellas Porque cuando llegue La hora de la mudanza Que algunos llaman muerte El campesino Tendrá que devolver El arado El carpintero Tendrá que devolver El martillo Entonces ¿Para qué preocuparnos Por las cosas Que tendremos Que dejar aquí Cuando llegue La hora de la mudanza Que algunos llaman Muerte Escapa de los que compran Lo que no necesitan Con dinero Que no tienen Para agradar a gente Que no vale la pena Ahí vamos Amigo mío Quiero ser socio De tu esperanza No de tu odio Ni de tu ocio Si amas al dinero A lo sumo llegarás a un banco Pero si amas a la vida Seguramente llegarás a Dios Si señor No escuches el mal No digas el mal Y no harás el mal El bien se alimenta De sí mismo Y el mal se destruye A sí mismo El tumor Te mata Pero muere contigo Una bomba Hace más ruido Que una caricia Pero por cada bomba Que destruye Hay millones De caricias Que construyen La vida Si los malos Supieran Que buen negocio Es ser bueno Serían buenos Aunque sea por negocio Yo estoy seguro Que el día del juicio final El señor no nos va a juzgar Uno por uno Ardua tarea No creo que diga La madre Teresa Diez puntos Margaret Thatcher Dos No Va a juzgar el promedio Y si juzga el promedio Estamos salvados Porque la mayoría Es buena gente Lo mejor de uno Son los otros ¿Qué hubiera sido de mí Sin aquel jesuita maravilloso Que me enseñó a leer y escribir Que me metió en las maravillas De las mil y una noches O como decía Borges Las mil noches y una ¿Qué hubiera sido de mí Sin Cervantes Saavedra? Sin Gardel Cuando murió Gardel Gardel murió en 1935 Y yo nací en 1937 Alguna vez le pregunté a mi abuela Abuela, ¿cómo te enteraste Que había muerto Gardel? Porque en el puerto Donde estaba mi pueblecito No había radio Y ella me dijo una cosa conmovedora Es que sonaron todas las sirenas De los barcos extranjeros Ellos nos enteraron por radio Que había muerto Gardel Y tocaban las sirenas Para darnos La pésima noticia Entonces le pregunté Cuando te dijeron Que había muerto Gardel Abuela ¿Qué pensaste? Ella dijo Pensé Caramba Ahora somos Pobres de verdad ¿Qué hubiera sido de mí Sin Chesterton? ¿Qué hubiera sido de mí Sin Octavio Paz? Sin el querido Arriola Sin Juan Rulfo Que alguna vez me honró Con su amistad Esa gente Esa gente que le puso Alas a mi vida Y magia Y me transformó En esto que soy Un hombre rico Inmensamente rico En la condición que sea Y donde fuere El mundo de Tuchenco Que comprendió Gracias a la poesía Que no había nacido tarde El mundo de José Alfredo Que era la canción popular La verdadera medida De la canción popular El mundo de Boris Vian El mundo de Juliard Leco ¿Qué hubiera sido? Lo mejor de unos son los otros ¿Qué hubiera sido de mí Sin aquel vagabundo Que me dijo Alguna noche De Mar de Ajo En Argentina Me da pena verte pasar Como un miserable Y digo Este vive como un miserable Porque por ignorancia No sabe que es un príncipe Esa noche lo supe Él me dijo ¿Cómo se le llama Al hijo del rey? Príncipe ¿Cómo se le llama A las hijas del rey? Princesas ¿No somos acaso Hijos del único rey? Me cambió mi vida Si mi mujer No me hubiese dicho Aquella mañana espléndida De San José de Costa Rica Si no me hubiese dicho Te amo Tal vez No hubiera sabido Que yo era un hombre Somos parte De la empresa Más grandiosa La humanidad Que construye Que siembra Que amasa Que lava Que plancha Que canta Que baila Que escribe Nosotros Nosotros sabemos Que la humanidad No es una caravana De desesperados Sino una familia Celebrando la vida También sabemos También sabemos Que el trabajo del hombre Es sagrado Porque continúa La sagrada creación De Dios Por eso Amigo mío Amigo mío Quiero ser socio De tu esperanza No de tu odio Ni de tu odio Ni de tu odio Dios Como hago para reclamar La parte de la herencia Que me corresponde Y ella me dijo Hay dos solos requisitos Nada más El trabajo Y el amor Y tenía razón Cantar Que es lo que amo Y es mi tarea Me llevó Hasta el Nilo Me permitió Ver parir Una ballena En vuestra Baja California Tenía razón Tomar café Con Bradbury Para hablar de Borges Por supuesto Por cantar la canción Tenía razón El trabajo Y el amor Nos dan derecho A reclamar Lo que nos corresponde Que es mucho más De lo que nosotros Podemos soñar Todos nacemos Con un ángel De la guarda Pero pocos Lo conservamos Todos tenemos Conciencia Pero pocos La escuchamos Todos somos ricos Es decir Hijos de Dios Pero pocos Lo sabemos Entonces Perdona hermano Que yo no entienda Que no seas feliz En tan bello planeta Que hayas hecho Un cementerio De esta tierra Donde está Toda la vida Que es una fiesta Tienes un cerebro Como Einstein Tienes un corazón Como Jesús Tienes dos manos Como la madre Teresa Tienes una voluntad Como Moisés Tienes un alma Como Gandhi Tienes un espíritu Como Buda Entonces ¿Cómo puede sentirte Pobre y desdichado? No hay que olvidar el pasado Y levantar la cabeza Y recordar que adelante La eternidad nos espera Amigo mío Quiero ser socio De tu esperanza No de tu odio Ni de tu odio Se han incendiado tu mente Con tanta mediocridad Salva tu alma del incendio Y reconstruye la paz Ahí vamos Amigo mío Quiero ser socio De tu esperanza No de tu odio Ni de tu odio Con la esperanza Que Dios nos presta Cultivaremos Toda la tierra Todos los muros Derribaremos Y a las trincheras Y a las trincheras Las sembraremos Amigo mío Quiero ser socio De tu esperanza No de tu odio Otra vez Amigo mío Quiero ser socio De tu odio De tu esperanza No de tu odio Ni de tu odio Ni de tu odio La piel del mundo La curaremos Y nuevamente comenzaremos Amigo mío Y a los que duermen Y a los que duermen De tanto miedo Con nuestro canto Despertaremos Amigo mío Quiero ser socio De tu esperanza No de tu odio Ni de tu odio Amén Muchísimas gracias Por vuestra presencia Una vez más Nuevamente gracias A esta querida ciudad A la gente De este bello teatro Donde debuté Hace 21 años En México Un sábado Que no olvidaré jamás Y muchísimas gracias También Nuevamente Al honor Que me ha hecho Esta noche El maestro Arreola Él sabe cuánto Lo aprecio Lo admiro Cuánto lo quiero A la salida Van a encontrar El último libro Un pequeño libro Donde está Lo mejor De esta noche Seguramente Para que Para que recuerden Este pacto Que hemos hecho Si después quieren Yo estoy por aquí Atrás Para afirmárselos Esta promesa De juntarnos Como Dios quiere Para formar De una vez por todas La familia Que Dios quiere Libre Creativa Generosa Y por lo tanto Feliz Esta es la canción Que canto Cada mañana Al despertar Para agradecerle Al Señor La gentileza De un nuevo día La gentileza De darme Una oportunidad De empezar De nuevo De volver A ser un niño Me gusta decirle Y recordarme También Este es un nuevo día Si señor Para empezar De nuevo Y eso haré Verás Para buscar Al ángel Que me crecen Los sueños Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Ahí vamos Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Y si no ¿Para qué me voy a levantar? Verás Correré a pedir perdón Donde debo pedirlo Iré a declarar Mi amor Donde debo Declararlo Verás Si tengo tiempo En el día Señor Y me das la chance Trataré De convencer A mi hermano De que ya es hora De decirle Basta Al hombre Que ya no ama A la mujer Que ya no ama Siempre es momento De decirle Basta Al trabajo Que odia De decirle Basta A los que le quieren Dirigir la vida Que es una inmoralidad Trataré de convencerlo Que le diga Basta Las cosas Que lo transforman En un esclavo De la tarjeta De crédito Basta Basta Los noticieros Que te envenenan Desde la mañana Basta El miedo Que le daste Verás En este nuevo día Si señor Yo dejaré El espejo Verás Y trataré De ser Por fin Un hombre bueno De cara al sol Caminaré Y con la luna Volaré Ahí vamos De cara al sol Caminaré Y con la luna Volaré ¿Por qué no? Nuestro hermano mayor Curaba con la palabra Y caminó sobre las aguas Y nos dejó dicho Cosas más grandes verán Es más Cosas más grandes harán Siempre se puede empezar De nuevo No importa la edad Que tengas Que puede importar El tiempo En la eternidad Yo conozco Ancianos De 15 años Y por decir Un solo ejemplo Por dar un solo ejemplo Conozco A una muchacha Hermosa De 83 años Que ustedes aman Tanto como yo La madre Teresa Que importa la edad Si Aristóteles Escribió Sus grandes obras Después de los 55 Darwin hizo un lío tremendo En el mundo Con el origen De las especies A los 70 El libertador Moisés Dirigía el éxodo A los 80 Nadie tocó A Chopin Como Rubinstein Hasta los 95 Recuerdo los 85 De morges Y los 86 Y los 91 De Tamayo Y los 92 De Picasso Y Chagall Que pintaba Hasta los 93 No importa No importa Que tenés No importa Si es cáncer No importa Si es sida No importa Quien se te fue No importa No importa No importa No importa No importa Quien te defraudó Siempre con lo que tengas Se puede Se debe empezar de nuevo Y tenemos elementos Y tenemos elementos de sobra Para hacer de eso Que nos queda Una felicidad Tenemos el deber De ser felices Borges Solía decir Que tenemos el deber De ser justos Y si es posible Ser felices Y solamente Se puede ser feliz Si uno es justo Cada mañana El Señor Espera en tu corazón Solamente Hay que escucharlo Para que el día Sea lo que debe ser Una fiesta Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que nos crece los sueños Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Bien fuerte Para cantar Eso haremos Verá Señor Para cantar Para reír Para reír Para volver Mil gracias Y que Dios los siga bendiciendo Si Señor Me gusta el sol Alicia Y las balones El buen cigarro Y la guitarra española Saltar paredes Y abrir las ventanas Y cuando llora una mujer Me gusta el vino Tanto como las flores Y los conejos Y los conejos Y los viejos pastores El pan casero Y la voz de dolores Y el mar mojándome los pies Ahí vamos No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color de identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Y ser feliz Es mi color De identidad Decía Jesús Cuando más de dos Se junten en mi nombre Yo estaré entre ellas Hoy somos mucho más que dos Seguramente está sentado Entre nosotros Feliz de que cantemos juntos Porque así se comienza La comunidad Me gusta estar tirado Siempre en la arena O en bicicleta Perseguir a Manuel O todo el tiempo Para ver las estrellas Con la María en el trical No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Ni ser feliz Es mi color De identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni ser feliz De identidad El mundo y su gente Me transformaron En un hombre universal Por eso hoy Cuando atacan a un hombre De cualquier secta Me atacan a mí Porque yo soy hombre De cualquier secta Porque soy un hombre Entre los hombres Porque la humanidad Gracias a Dios Es mi familia Por tu bello mundo Gracias Amado Invicto Señor Gracias 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 Gracias